Mezcla la remolacha con el arroz y te vas a sorprender con el resultado. Para iniciar nuestra increíble receta de hoy, usaremos tres remolachas. A estas ya le retiré la cáscara. Ahora la cortaré en rodajas. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras. Para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Pasé a colocar la remolacha en un bol y luego le agregaré una taza de arroz crudo. Sí, así es, arroz crudo. Ahora vamos a agregar las remolachas y el arroz en una cacerola. Le agregaremos media cucharadita de canela en polvo y media cucharadita de nuez moscada. Luego la cubriremos con suficiente agua. En este momento esperaremos que empiece a hervir. Luego la mezclamos un poco para integrar los ingredientes. Ahora lo taparemos y dejaremos cocinar de 15 a 20 minutos. Ya ha pasado este tiempo. Así nos debe de quedar que el arroz esté bien cocido. Lo retiramos de la estufa y la dejaremos enfriar. Luego pasamos a agregar la mezcla de arroz y remolacha en la licuadora y la llevaremos a licuar. Chicos, esta receta que estamos haciendo hoy es súper rápida de hacer y queda bien deliciosa. Estoy segura de que a todos les gustará el resultado. Luego vamos a colar la mezcla. Esto es para evitar que pasen impurezas. El saludo de hoy es para Teresa Enrique. Que nos mira desde Guatemala y da de Hidalgo que nos mira desde Costa Rica. Gracias por ver nuestros videos. Ahora en un recipiente tomaremos un poco de nuestra mezcla. Luego lo llevaremos a un bol nuevamente. También agregaremos media taza de azúcar. No debe ser mucha, porque la remolacha es dulce. Lo vamos a batir hasta que el azúcar se disuelva. Luego lo añadiremos junto a la mezcla que teníamos reservada. También agregaré una cucharada de extracto de vainilla y el zumo de dos limones. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjame aquí debajo el siguiente mensaje. Me encanta la remolacha, para enviarte un saludo muy especial. Y ya nuestra receta está lista. Preparamos un delicioso jugo con arroz y remolacha. Este jugo es bueno para mejorar la visión y también para combatir la anemia. Además, su sabor es delicioso. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. Espero que hayan disfrutado la receta de hoy. Y no olvides de suscribirte en Escuela de Cocina. Les envío un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima receta. Muchas bendiciones y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!